Estamos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio San Nicolás, precisamente en Corrientes 1669, y nos encontramos con un local que ya es tradicional, el Gato Negro. La historia de este local comienza en el año 1926, cuando un inmigrante español, el Victoriano López Robredo, ancla aquí en la ciudad de Buenos Aires, luego de haber recorrido lugares exóticos como Singapur, Jamaica, Ceilán. Es así que todos estos viajes que él hacía, lo llevan a que abra un local de especias. Un año después de haberse instalado, ya decide llamar a ese local el Gato Negro, pero en homenaje a un famoso café madrileño que quedaba en la calle de Alcalá, que era frecuestado por poetas y escritores, entre ellos Jacinto Benavente. Durante poco tiempo de instalado, empezó a ser un lugar preferido por aquellas personas que buscaban especias que no solían encontrarse tanto en Buenos Aires. Con el paso del tiempo, a Victoriano López Robredo lo sucede su hijo y finalmente llega a ejercer la dirección de este local Jorge Crespo, quien es el actual dueño. Hace ya unos años, como ellos elaboraban aquí café, decidieron, ya que lo hacemos acá en el subsuelo, lo molían y hacían la torrefacción, ya que lo hacemos, ¿por qué no abrimos un café? Es así que abren la actividad café, logrando una conjunción perfecta entre el local de las especias y las mesas de café. Así que es muy interesante a veces concurrir y llegar cuando se está produciendo alguna molienda y uno está tomando un café y hay un olor a canela, por ejemplo, que invade el ambiente. Por sus características excepcionales de este local, tiene planta baja, un primer piso y, bueno, el subsuelo donde se realizan las tareas específicas, fue un local que siempre fue concurrido por distintos personajes de Buenos Aires. La lista es interminable, pero si queremos mencionar alguna, no podemos obviar a Carlos Saavedra Lamas, aquel abogado que fuera premio Nobel de la Paz. Acá concurría Froylan González, el famoso corredor de automóviles de Fórmula 1 que llegó a ser subcampeón del mundo. Escritores como Abelardo Arias, actores, acá venía mucho Osvaldo Miranda, Walter Santana, Miguel Ángel Solá, músicos de tango muchísimos, dado la proximidad del Teatro Alvear, es decir que integrantes de la orquesta de tango de la ciudad de Buenos Aires están permanentemente ocupando sus mesas. Es decir que fue un lugar, y es un lugar de reunión que convoca a la gente y que hace que todo aquel que llega alguna vez quiera volver a dar la calidez que tiene precisamente este sitio. El Gato Negro, además de la venta de las especies, ofrece en su primer piso una posibilidad interesante que casi se transforma en una suerte de centro cultural porque allí, en ese primer piso, se han presentado conciertos de jazz, hemos presentado libros, permanentemente hay presentaciones de libros, cada tanto se inaugura una exposición de artes plásticas, así que es sumamente interesante concurrir al Gato Negro algún día de esos de inauguraciones. Y muchas veces hay alguien que está tomando aquí abajo un café y suele escuchar los compases de alguna orquesta o de algún conjunto de jazz que está en el piso de arriba. Hoy hemos visitado el Gato Negro, pero la ciudad de Buenos Aires es muy rica en café, así que tenemos unos cuantos más para visitar y así lo vamos a hacer.